sino para llevar a cabo acciones de provocación como las de ayer, que vinieron un grupo de estudiantes, maestros y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes a tirar bombas aquí al Palacio y se fueron. También en el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos y entonces tienen elementos para acusarnos de represores, todo esto en vísperas de las elecciones. ¿Cómo identificaron que eran normalistas o no están seguros de que hayan sido estudiantes los que lanzaron? Sí, es un grupo de Ayotzinapa, maestros, otros dirigentes, nada más vinieron en tres camiones, tiraron las bombas y se retiraron. Yo quiero aquí agradecerle mucho a los policías, mujeres y hombres que resultaron heridos, afortunadamente con heridas leves, no graves.